Los regaños, gritos, pellizcos y golpes contra niñas y niños, pero también contra adolescentes y mujeres adultas, forman parte de la violencia que no se ve en los hogares y no debe normalizarse, expresó Cindy Fuentes Córdoba, directora general del Instituto de las Mujeres para el municipio de Colima. Cuando toca hacer el aseo del hogar, quien barre es mamá, las hermanas y sobre todo las hijas. Entonces, por tener esta percepción, se replican estas violencias en contra de las mujeres, quienes se superan, que hagan la comida, que hagan el aseo, que tengan este rol de cuidadoras, ya sea a niños, enfermos. Señala que a través del Instituto se impulsa el programa Juntas Estamos Contigo, Juntas Prevenimos Las Violencias, que a través de charlas y el violentómetro se busca sensibilizar a las mujeres sobre estos tipos de violencias en colonias y comunidades del municipio. También las mujeres sepan que estas violencias pueden ir en aumento, desde pellizcos, aventones, empujones, mordidas, golpes, intentos de estrangulamiento y violación o feminicidio en los casos de extremo de muerte. Fuentes Córdoba afirmó que es importante que las mujeres comprendan que la violencia se puede medir y es escalable, pero sobre todo que son ellas las que pueden romper este ciclo con el apoyo y guía de las propias instituciones. Manuel Pozos, Meganoticias.